Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acompañándonos. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acompañándonos. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acompañándonos. La idea como venimos haciendo va a ser compartir que cada invitado comparta algunas ideas en torno a la mesa. Y luego la parte más provechosa, más interesante, que es conversar y debater algunas ideas. Y sobre todo aprender cómo nosotros podemos desde la comunidad vinculada a la cultura digital en Buenos Aires, empezar a conectarnos con ideas tal vez más generales, más a largo plazo. Y ver cómo podemos entre todos generar y estimular la sinergia que nos propone el contexto actual de cierta nivel de crisis y de reajuste de ideas y de proyectos. Así que comienzo presentando al Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Bogadro, que fue Secretario de Cultura y Creatividad en el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Fue Subsecretario de Economía Creativa y Director del Centro Metropolitano de Diseño en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es especialista en políticas culturales y en promoción de las industrias culturales y creativas. Es licenciado en estudios internacionales, magíster en administración y políticas públicas. Y colabora frecuentemente en temáticas relacionadas a ciudades creativas y otras publicaciones y eventos vinculados a la economía creativa. Luz Díaz de Valdés es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster y doctora en Historia Global de Taft University de Estados Unidos. Ha impartido clases en universidades chilenas y ha participado en proyectos de historia política y de las ideas. En 2012 fue investigadora invitada del Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Actualmente es jefa de la Unidad de Cultura Digital del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Desde ahí ha impulsado la Agenda de Cultura Digital, publicada este año 2021, y diferentes proyectos y acciones en torno a esta temática. Destaca en la plataforma Elige Cultura, principal cartelera de programación y contenidos digitales, que incluyen más de mil espacios y agentes que comparten actividades de todo Chile orientadas a abreados públicos. Y el proyecto Red Cultura Digital, que promueve un fomento equitativo y democrático a la tecnología digital, de manera que en cualquier punto del país se pueda acceder, compartir y nutrirse de conocimiento y de expresiones y prácticas artísticas. También nos acompaña Simón Pérez Wilson, que es sociólogo, magíster en teoría e historia del arte. Actualmente es secretario ejecutivo de Artes de la Visualidad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Ha trabajado en diversos proyectos de gestión cultural, como Factoria Italia. Fue parte de la creación de 1000M2, plataforma de cultura digital, encargado de contenidos y parte del equipo curatorial de la Bienal de Video y Artes Mediales de Chile. Ha realizado docencia universitaria en distintos establecimientos en Chile y dictado conferencias en Argentina, Brasil, México y Alemania. Y sus áreas de investigación son la relación entre cuerpo, danza y tecnología. Más allá de leer las biografías, seguirlos en redes, seguir los proyectos que hacen, es la parte más interesante de Enrique, Simón y Luz. Así que creo que no voy a hablar más por un rato, creo que lo interesante es escuchar, aprovechar el tiempo que tenemos de coincidencia entre Simón, Luz y Enrique. Así que si están de acuerdo, empezamos con algunas ideas que nos pueden compartir Simón y Luz en torno a los proyectos que desarrollan para fomentar la cultura digital en Chile. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, muchas gracias al Festival Plus Code por extendernos esta invitación. La verdad que es un honor compartir con ustedes y también con el Ministro de Cultura de Buenos Aires, Enrique Godadro, y hicimos esta presentación que es compartida con Simón. Voy a partir yo y después voy a continuar él. Este tema de cultura digital en el contexto chileno, en la institucionalidad cultural chilena, ya viene hace un tiempo trabajando, pero efectivamente en el contexto de pandemia, esto se aceleró y nos vimos como ministerios desafiados a constituir una unidad de cultura digital que yo tengo el honor de dirigirla y que está además ubicada en el gabinete de la ministra. Por lo tanto, eso también le da un peso institucional a un ministerio que es muy joven, que se fundó hace un poco más de dos años, y que vino como a fundir dos instituciones que estaban aparte, que era todo lo que tenía que ver con patrimonio y todo lo que tenía que ver con culturas y artes. Entonces, esta unidad tiene el privilegio y también el desafío de que tiene que cruzar desde patrimonio inmaterial por ponerlo en un extremo hasta artes mediales y las nuevas tecnologías y todo lo que se pueda hacer. Si querés avanzamos, Simón, a la siguiente lámina. Quisimos poner esto que es más bien teórico, pero que es relevante, porque nos daba, teníamos que decir desde dónde partíamos, cómo entendíamos el concepto de cultura digital. Y lo interesante es que este concepto, esta definición de cultura digital, se redactó así en la política nacional, que vino a ser la base institucional participativa del Ministerio de las Culturas. Y ahí ya se habla, ya se hizo un esfuerzo en ese momento, en 2017, para establecer y apuñar qué entendíamos por cultura digital, que es un concepto sumamente amplio, que abarca toda la cadena de valor del ecosistema cultural, desde la creación, difusión, circulación, hasta los públicos. Eso era como desde ahí partíamos también, cuando constituimos esta unidad de cultura digital. Pasemos a la siguiente. Esto hicimos así, de forma muy sintética, pero son proyectos destacados y que dan cuenta de que el Ministerio de las Culturas, con sus dos instituciones, como expliqué antes, ya venía trabajando. Y es precisamente desde el lado de patrimonio donde estaban, donde más temprano surgen estos proyectos. Entonces, el sistema de las bibliotecas, cómo se digitalizaron ahí, cómo se ponen, en fondo, en línea, desde documentos, archivos, pero después se va como perfeccionando y haciendo más complejo, porque no solamente disponer en línea, sino que haya que generar participación, cómo se consigan distintas comunidades. Y terminamos, pues quisimos poner el último ejemplo, que es el Día del Patrimonio, que eso tiene bastante relevancia, como la fiesta cultural más importante, podríamos decir, de Chile, que siempre ha tenido una versión presencial, pero en 2020 por primera vez se hace virtual. Y ahí significó un esfuerzo enorme desde distintos colectivos, comunidades, artesanos, muchas organizaciones que no estaban digitalizadas, que tuvieron que, para participar de este Día del Patrimonio, hacer como su salto y integrarse. Cosa que fue bastante acompañada también desde el Ministerio de las Culturas. Aquí en términos de desafío y oportunidades, siendo muy sintético y probablemente estamos dejando muchas cosas fuera, pero hay un tema que es, que quizás esto para diversos países y contextos puede ser bien similar, el alto porcentaje de personas que estamos comunicados todo el día permanentemente con dispositivos, sobre todo de los celulares. Y eso, para el ámbito cultural, obviamente es un desafío enorme, porque entramos en una, como en la, hay que captar la atención de diversos públicos para los que están ahí, que pertenecen a este 80%. También nos dimos cuenta, cuando parte la pandemia, se hizo una consulta desde el Ministerio a distintos agentes culturales, de diversos temas, pero una de las preguntas era, ¿qué tan preparado estás para hacer tus actividades ahora de forma virtual? Y la respuesta fue abrumadora, que era casi un 60% requería de algún nivel de asistencia para hacer sus actividades online, y algunos que decían, no tengo ni una posibilidad. Y eso a nosotros como Ministerio nos abrió, o sea, nos presentó una alerta de que teníamos organizaciones muy disímiles, unas que estaban, que ya estaban preparadas, que ya lo venían haciendo, o que pudieron reaccionar muy rápido, y otras que simplemente se quedaron abajo, y por lo tanto, por lo que ha durado la pandemia, comprendían un desafío para el Ministerio y para todo el ecosistema, en el fondo, ¿qué íbamos a hacer con eso? Y en términos de, así, de patrimonio, nos dábamos cuenta también que de las colecciones patrimoniales que tenía de las instituciones del Ministerio, solo un 5% de las colecciones, por ejemplo, las estábamos mostrando, estaban al alcance de la ciudadanía, todo el resto era, nada se sabía, hay temas de catalogación, de gestión interna, que es como la parte que va hacia adentro del Ministerio, en términos de patrimonio, pero también cómo estábamos mostrándolo hacia afuera, y de ahí el enorme desafío que se abre de cómo el patrimonio, hay que acercarlo, mostrarlo, hacerlo parte a la ciudadanía. Eso, para ser muy sintético, en el fondo hay muchísimos más desafíos, pero con esas, aquí ya entramos a los ejes de acción y compromiso, quizás está excesivamente largo y redactado, pero lo primero que dijimos, vamos a hacer lo que llamamos una red cultural digital, que fue entregar infraestructura tecnológica, red de fibra óptica de alta velocidad, a distintos espacios, infraestructura cultural del país, y ahí tenía que ser con ciertos criterios, pero de infraestructura pública, con la cual el Ministerio se estaba, o había participado, incluso lo había construido, había aportado, sin un financiamiento para construirse, que después apoyaba en ciertos planes de gestión, pero que también nos dábamos cuenta por los catástrofes que teníamos, que en términos de infraestructura digital era todavía muy precaria, por lo tanto que llegar al Ministerio a hacer este aporte en conectividad era muy relevante, se sumaba que en Chile las bibliotecas públicas, que son alrededor de 500 en todo el país, ya cuentan con esta red de fibra óptica. Entonces si uno miraba como la infraestructura cultural, tenemos bibliotecas que ya están conectadas, museos, centros de creación, y también ahora queríamos sumar estos centros culturales y teatros municipales. Esa era como la parte que es la infraestructura tecnológica, pero después viene toda la programación que se puede circular, compartir y armar redes desde los mismos espacios, esto no está pensado como desde un nivel central que programa, sino que dinamizar también eso. En términos de acceso y participación, aquí sabíamos que de hecho este es un eje muy importante para el Ministerio, para la Ministra, que nos vimos desafiados durante la pandemia, de hecho cuando hablábamos antes de compartir este panel con Enrique, teníamos muchas plataformas desde el Ministerio, pero fue todo un desafío como las potenciábamos durante pandemia, porque era el único puente que íbamos a tener, al menos los contenidos culturales que queríamos circular en la ciudadanía. Entonces activamos una serie de plataformas ya existentes, pero eso también significó un desafío para nosotros de decir qué más podemos hacer. O sea, aquí se abre un espacio enorme para generar distintas instancias de promover acceso a distintos puntos del país, y también hacer que, que es como el sueño y como uno quiere determinar que participe la ciudadanía, los diversos públicos. Después, aquí quizás estoy a los voces antes, pero es conectar el patrimonio con la ciudadanía. Nos fuimos dando cuenta, antes de la pandemia, de que había desconocimiento en términos del patrimonio material e inmaterial. O sea, ya de partida tenemos, se sabe que la ciudadanía conoce más bien los bienes inmuebles, pero todo lo que es inmaterial, eso es completamente desconocido. Por lo tanto, tenemos un enorme desafío para ver cómo acercamos el, cómo conectamos patrimonio con la ciudadanía, cómo lo acercamos, cómo generamos mecanismos, estrategias comunicacionales, y aquí también para el Ministerio es un desafío, porque sabemos que tenemos que ir a buscar, quizás, estrategias de marketing comunicacionales, o sea, no, empieza a desafiar y no dejar el patrimonio como en lo histórico, aunque yo soy, tengo bastante cercanía con eso, pero que no quede como un pasado muerto, sino que se tiene que traer y resignificar en el presente. Y por último, siendo un punto muy importante, lo de generar capacidades y habilidades, tanto en organizaciones culturales, en el sector artístico, y también pensando en distintas comunidades con las cuales el Ministerio se relaciona, por ejemplo, con población de estudiantes, niños, niñas y jóvenes, que también ahí tenemos un desafío muy grande de, el Ministerio de Educación también está metido en eso, pero cómo desde el Ministerio de las Culturas también nos hacemos cargo, de cuáles son los derechos digitales, cuáles son las responsabilidades, partiendo por eso y después ya todo lo que se puede generar en términos de creatividad, de innovación, cómo trabajamos con ese segmento de la población. Y ahí yo solo para terminar mi parte, esta imagen la quisimos poner, porque desarrollamos la Agenda de Cultura Digital, que contiene estos cuatro puntos que yo ya numeré, y ahí convocamos a un equipo asesor externo, y que vienen desde la sociedad civil, la verdad que hay un representante que es del Ministerio de Ciencia, que también es un ministerio muy nuevo, que se creó hace un par de años, con el cual nos vemos, tratamos de articular trabajo. Pero esto que quisimos hacer con la sociedad civil era para traer voces de afuera y ver cómo levantábamos esta Agenda de Cultura Digital, entendiendo que tenemos toda una trayectoria desde el Ministerio, pero que nos veíamos enfrentados a nuevos desafíos que queríamos, en el fondo, hacer participar este equipo asesor, entendiendo que después tendrán que venir otros mecanismos de participación más ampliadas, pero para levantar esta Agenda fue importante considerarlo. Así que aquí deseo que te pase. Sí, nosotros hicimos con Luz María, quisimos hacer esta última parte, que es como hacer un Zoom en la relación específica de los artistas y los agentes que trabajan con tecnología y en el ámbito de la cultura digital, y sucintamente, evidentemente, todo tiene un contexto histórico desde donde esta relación comienza, y fue muy importante, no solamente para Chile, sino que para otros países latinoamericanos, en los años 80, los festivales franco-chilenos de videoarte, donde se empezó a incubar, de alguna manera, a través del soporte del video, una reflexión muy profunda acerca de cómo las tecnologías podían incidir tanto en la creación como en la reflexión artística. Este encuentro, articulado desde Francia, con las distintas embajadas, en distintos países latinoamericanos, sirvió como puntapié de lanza, digamos, para toda una generación nueva de artistas y de agentes que se sumieron, digamos, en nuevas prácticas artísticas. A partir de eso, creemos que es importante también describir que las distintas herramientas institucionales que nuestra institucionalidad cultural ha tenido aquí en Chile, se han abierto desde dos ámbitos, uno que es las herramientas más de carácter concursal, es decir, abrir ciertos, cada cierto, en un momento en el año, un concurso, digamos, para artistas, para investigadores, para agentes que trabajan con la difusión cultural, para aplicar ciertos proyectos. Y muy tempranamente, quizás ya mediados de los años 90, podemos ver con el surgimiento del área de cine y audiovisual, en lo que era la división de cultura del Ministerio de Educación, ya las primeras pinceladas de lo que podría ser hacia los 2000, ya la generación de nuevas herramientas y nuevos fondos y nuevas oportunidades para los artistas e investigadores. Así, el arte en red, el ciberarte y técnicas digitales, pasando por las artes integradas y multimedia, fueron prototipos de lo que en el año 2011 se creó en el ya Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que fue el área de nuevos medios, que fue dentro de un departamento que se dedica al fomento de la creación artística, una instancia para que los distintos agentes del sector que trabajan con tecnología tuviesen una interlocución con la institucionalidad cultural y al mismo tiempo también herramientas para desarrollos de proyectos. Esto también en un contexto de una escena cultural de los años, digamos, de los años 2000 en adelante, de distintas organizaciones, distintos artistas, también empiezan a organizarse y empiezan a levantar festivales, instancias reflexivas, festivales, como algunos de los que ustedes ven acá, en distintas regiones del país, como toda la teoría del universo, en el sur de Chile, el Festival Lumen en la Patagonia, y el Festival de Arte Sonoro Sonami, por dar algunos ejemplos, junto con la Bienal de Artes Mediales, digamos, que es la que tiene más trayectoria. Esto genera un contexto bien interesante y una escena en donde la combinación del avance de la institucionalidad cultural y sus herramientas, junto con una escena que va, digamos, desarrollando proyectos, levantando iniciativas, generando redes, van conformando un contexto bastante interesante en torno a la relación entre arte, cultura y cultura digital. Y algunos ámbitos exploratorios, digamos, hacia adelante, como de proyección de esta relación. Como decía Luz María, la concreción de una unidad de cultura digital viene, digamos, a poner una estrategia ya de lleno y en conjunto dentro del ministerio para el desarrollo de necesarias instancias y acciones, digamos, del ámbito del fomento de la cultura digital, sobre todo desde este paraguas que tenemos de ministerio, como decía Luz María, desde el ámbito patrimonial, pero también del fomento y desarrollo de las artes. También tenemos un ecosistema de otras instancias públicas, como decía Luz María también, el Ministerio de Ciencia, un ministerio hermano que nació también el año 2018, y la Corporación del Fomento, también dentro del Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, han sido muy activos, digamos, en promover tanto nacional como internacionalmente distintos ámbitos de la cadena o del ecosistema también de la cultura digital y su relación con la ciencia. Más o menos nosotros nos vamos a quedar acá con la presentación para dar paso, digamos, a la presentación de Enrique y después a la conversación. Gracias. Bueno, voy yo, Cristian, creo que estás silenciado, pero si te parece voy yo. Sí, 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 total, estaba silenciado, dale, vamos con vos, gracias Enrique. Por favor, comparto pantalla. Y asumo que lo están viendo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, primero un placer estar en este conversatorio, agradecer mucho la invitación a Cristian, a Plasco, que es un festival que tenemos la suerte de diferentes maneras de estar acompañando, no sé si a lo largo de todas sus ediciones, pero sí desde hace tiempo, y la verdad es que un reconocimiento también porque es un espacio que realmente lo que hace es abrir la discusión y ampliar las fronteras en materia de cultura digital. Como siempre uno no tiene el tiempo de poder seguirlo en detalle, me da mucha envidia cada vez que arranca el festival, su programación y el tiempo que sí tienen otras personas de poder asistir, en este caso, en la versión virtual. También es un placer compartir este panel con nuestros colegas de Chile, con quien venimos trabajando en una serie de intercambios, lo hemos hecho a lo largo de la pandemia, así que realmente para mí es un placer y un honor poder compartir este ratito, digamos, que tenemos juntos, con Simón, con Luz, un gusto estar juntos. Yo tengo una presentación muy breve que funciona a modo disparador, en realidad, para mostrarles cuál es nuestra mirada sobre el tema y probablemente es una visión más a vuelo de pájaro que la que vimos recién, entre otras cosas porque justamente Chile tiene esta unidad que me parece súper interesante. Nosotros recién ahora estamos comenzando a trabajar el tema de cultura digital de manera diferenciada. Nuestro colega Ezequiel Calde es quien tiene a su cargo el tema y la verdad es que podría haberlo invitado a él a hacer la presentación, pero bueno, en todo caso lo dejaré después en contacto con ustedes para que haga de enlace. De hecho, él fue quien tuvo la gentileza de ayudarme con la presentación. Y me voy a concentrar mucho en el ahora, ¿no? En esto que estamos atravesando, esta pandemia que parece no terminar nunca, pero que nos deja alguna serie de aprendizajes y de eso es que me gustaría conversar. Bueno, obviamente, palabras que todos conocemos, que vamos aprendiendo. La última que está más de moda, las NFTs y la locura que se está generando en torno, sobre todo, al arte digital, pero que de alguna manera marcan un poco la impronta del cambio como única constante, ¿no? Por definición. Nosotros trabajamos en una serie de ejes estratégicos que podemos definir en estos puntos que tienen que ver con la digitalización, con la formación y la recreación, con el acceso a la cultura y con la inclusión. Muy brevemente, en lo que tiene que ver con la digitalización, es un trabajo conjunto de todas las áreas del misterio que tienen que ver con disponibilizar todos nuestros activos en formato digital y generar conversación y romper un poco esta verticalidad que tiene, digamos, el desarrollo cultural entre emisores y receptores para generar justamente una conversación horizontal. Ahí ven apenas algunos de los espacios culturales que dependen del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y cada uno de ellos cuenta con equipos y está haciendo un desarrollo de sus activos digitales, como lo mencionaba antes, claramente por la pandemia lo que tuvimos es una necesidad de evolucionar muy rápidamente porque de golpe nos encontramos con toda la gente confinada en su casa y con la necesidad entonces de mantener de alguna manera la cultura pública y no solamente la pública abierta y de ahí surge no esta plataforma que vemos ahora Vivamos Cultura, sino la plataforma que lo antecedió llamada Buenos Aires Cultura en Casa apenas tres días o cuatro días después de comenzado el confinamiento estricto, el aislamiento social y obligatorio en la Argentina, pusimos en marcha Cultura en Casa que fue una plataforma que nos permitió seguir conectados a la ciudadanía ofreciéndole lo mejor de nuestra cultura pública y la verdad que con una capacidad también de ampliar públicos, de ampliar el acceso a la cultura porque de golpe todo el mundo podía asistir a cualquier obra de teatro en el Teatro San Martín o a una ópera en el Teatro Colón o a los recitales de la Usina del Arte o el Centro Cultural Recoleta o recorrer nuestros museos con los aprendizajes del caso teníamos un material muy interesante que no sabíamos ni siquiera que lo teníamos que no estaba pensado incluso para su difusión eran material de archivo muchas veces una cámara fija en una platea filmando una obra de teatro para después enviarla a un festival pero no pensada necesariamente para esa etapa que vino y por suerte un ministerio con justamente un material de archivo muy potente que nos permitió presentar una programación de calidad que fuimos renovando todos los días y atravesando esos largos larguísimos meses del aislamiento social y obligatorio con además la oportunidad y quiero agradecerle particularmente a los colegas de Chile de generar intercambios de contenidos por ejemplo con Chile presentando el material digamos que nos disponibilizaron y ofreciendo el nuestro Cultura en Casa dio paso a Vivamos Cultura una plataforma ya pensada para la pospandemia pensada para la ampliación de públicos la posibilidad de generar más acceso a la cultura a partir de estas plataformas digitales Hoy Vivamos Cultura es realmente un éxito en términos no solo de la programación nuestra sino además es una plataforma en la cual presentamos por ejemplo a lo mejor de la cultura independiente generamos coproducciones como las que ven ustedes en pantalla financiadas por el Ministerio de Cultura pero que nos permiten acompañar un sector que ha sido y sigue siendo muy golpeado por esta pandemia y explorar nuevas formas de vinculación incluso presentar como hemos hecho ya eventos y actividades en formato híbrido por ejemplo este año tuvimos gracias a las aperturas con protocolo que fuimos impulsando la oportunidad de presentar el FIBA el Festival de Buenos Aires de teatro y el Bafis y el Festival de Cine Independiente en una versión presencial y en simultáneo en forma digital y gratuita con acceso libre a todo el país y realmente con una reacción de parte de personas de todo el país agradeciendo por primera vez la posibilidad de seguir eventos que tienen escala mundial pero que hasta ahora eran solamente esenciales bueno ahí ahí ven algunos de los datos digamos pero no voy a abundar simplemente decirles que seguimos explorando a través de Vivamos Cultura nuevas formas de producción de contenidos culturales y lo interesante es que ya no se piensan exclusivamente como contenidos de la presencialidad de la virtualidad sino digitales 100% o sea que desde la digitalidad un segundo eje yendo muy rápido es el de la formación así fue que también en pandemia digital una plataforma on demand para profesionalizar a todas las actividades culturales y de las industrias culturales y creativas de acceso gratuito pero restringido y con un material digamos a cada uno de los de los videos realmente con una enorme participación también de parte de personas artistas instituciones de todas las actividades algunas de las destacadas como el museo de arte de la ciudad de Buenos Aires que ha generado una programación extraordinaria de presentar sus contenidos presenciales en la virtual y teniendo además un rol muy pero muy destacado en términos de dos cosas por un lado la formación el vínculo con todo el sistema educativo en un momento que era fundamental y sigue siendo fundamental acompañar al sistema educativo y también la posibilidad de trabajar con todo el país algunos de los programas también más tradicionales del ministerio como el programa cultural en barrios que tiene una enorme cantidad de gente formándose todos los años y que gracias a nuestros activos digitales lograron también aprovechar al máximo estas oportunidades esto es simplemente a modo de ejemplo algunos de los temas que hemos ido desarrollando hay muchos más el ministerio en particular a través del Centro Cultural San Martín tiene una plataforma de cultura digital que ya tiene muchos años es Noviembre Electrónico que si bien la promueve el Centro Cultural de la plataforma Noviembre Electrónico participan diría yo y en esto Cristian sabe más que yo porque es justamente uno de sus protagonistas más activos todas las instituciones que trabajan en torno a la cultura digital y que durante el mes de Noviembre aprovechan para de alguna manera digamos actualizarse estimularse provocarse también a través de Mecenazgo que es el sistema de financiamiento uno de los sistemas de financiamiento público con los cuales contamos el capítulo de cultura digital se ha ido expandiendo año a año y nos permite financiar una cantidad muy grande de proyectos a lo largo de los años y diría que el gran desafío que tenemos por delante tiene que ver con continuar con la alfabetización digital hacia adentro del propio ministerio porque sentimos que de alguna manera el desafío es hacer una especie de data mining hacia adentro del ministerio en términos de las enormes oportunidades que hay de trabajar con nuestros propios activos en su vinculación con la ciudadanía en un ministerio que tiene un alcance muy grande administramos 31 bibliotecas públicas desde las cuales también tuvimos desafíos como durante la pandemia lograr mantener el interés y el vínculo de todas las personas con la lectura innovaciones que no son necesariamente digitales pero que nos permitieron por ejemplo llevarle los libros a las personas mayores a sus casas durante la pandemia en un contexto en el cual nadie podía moverse en fin realmente una cantidad de situaciones donde entendemos que lo mejor está por venir y siento viendo la presentación de nuestros colegas en Chile que el desarrollo de esta no sé si unidad nosotros todavía estamos hasta poniéndole nombre pero el área de cultura digital nos va a permitir profundizar en estos desafíos y aprovecho entonces para decirles que cuando terminemos esta conversación les voy a mandar un correo para proponerles profundizar este vínculo también en el área que es específico a ustedes porque siento que tenemos mucho para aprender y probablemente también algo para aportar en la experiencia que tienen allí gracias de nuevo Cristian por la oportunidad de compartir algunos de los temas que estamos trabajando traté de ser muy sintético para dejar algo de espacio para la conversación yo mismo había dicho que tenía unos pocos minutos más creo que me puedo extender unos 10 minutos voy a avisar que se demora el próximo Zoom digamos pero para que no tengamos que correr y poder conversar un poquito les agradezco mucho de nuevo la invitación y un placer participar muchas gracias Enrique clarísimo doy fe del esfuerzo en relación al apoyo a la cultura digital Plascode nació en 2015 en noviembre electrónico y desde allí que el Centro Cultural de San Martín nos fue acompañando para seguir creciendo y lo que me genera un poco como primer disparador tal vez aprovechando unos minutos nada más enrique junto con Simón y Luz me empezaba el alcance que tenía en el contexto chileno las organizaciones por ejemplo de cómo geográficamente estaban en función de distintos contextos geográficos territoriales los entornos a la cultura digital y como esa variedad qué es lo que ustedes pueden observar sin digamos con pocos minutos que nos quedan pero tal vez cómo es que ustedes lo pueden ver en una mirada amplia en términos de territorio que tiene sus particularidades las distintas regiones Valparaíso muy diferente de concepción donde está toda la truera del universo muy diferente al contexto de Lumen en la Patagonia como para entender cuáles son esas esas modalidades en las que se trabajan un poco también para ver cuáles serían diferencias sus humildudes en relación a pensar un contexto que nos pasa en Buenos Aires que es tan rica tan diversa pero al mismo tiempo concentra mucho las gestiones y los proyectos culturales entonces cuáles serían como esos ejes en los que ustedes pueden o acompañan para entender también esa diversidad Ahí yo creo que una de las claves de cómo se ha ido conformando estas distintas organizaciones tiene que ver con algo que es muy intrínseco también del trabajo como de las tecnologías la necesidad también de y Cristian lo sabrá porque también ha estado involucrado en estos procesos la necesidad del aprendizaje colectivo de cierto software de ciertas herramientas la cultura de la jacatón por así decirlo como un concepto genera un cierto tipo de comunidad que yo creo que ha fortalecido el surgimiento de estos distintos festivales a nivel territorial el intercambio de ideas el intercambio también de ciertos conocimientos ha hecho posible digamos que vaya proliferando en distintas zonas del país todavía muy concentrado si se quiere en las capitales regionales de las distintas zonas del país en los lugares más metropolitanos pero sí con una tendencia como a descongestionar un poco lo que es la región metropolitana aquí en Santiago entonces creo que una súper buena señal ahí Luz María también mencionaba el ministerio tiene una red también muy amplia Enrique también lo nombraba en la ciudad de Buenos Aires que es la red de bibliotecas que también es un articulador muy interesante de todas estas posibilidades digamos de conjunción y de organizaciones yo creo que hay ahí un detalle como interesante en cómo se van organizando estas mismas y van produciendo dinámicas internas también estas orgánicas eso por mi lado no sé Luz solo para complementar lo que tú dices la infraestructura cultural es que está bastante bien dispersa en el territorio desde la biblioteca los museos los centros de creación artística eso es como lo propio del ministerio las bibliotecas tienen administración municipal pero en el fondo hay toda una infraestructura que hace que vaya bajando estos temas en distintos niveles también tú Enrique nombraste lo de la alfabetización digital y en Chile se ha hecho un esfuerzo enorme desde las bibliotecas públicas que sean las grandes encargadas de apoyar en la alfabetización digital junto con otros organismos públicos otros organismos privados pero ahí y se han creado primero poner la infraestructura la tecnología pero también crear programas específicos y uno si se pasea en las regiones también tiene distintos niveles de sofisticación digamos desde lo más necesario que podría ser la alfabetización digital dirigido por ejemplo para público de adultos mayores entonces ahí hay un trabajo serio desde el ministerio para tener programas adecuados a esa población que no está familiarizada y que hay que desde enseñarle acompañarlo porque es temeroso por distintas razones como en su alfabetización digital y después lo que comentaba Simón en términos ya de festivales que podríamos decir que es como lo más sofisticado o de artes mediales que ya son como de hecho manejan perfecto las tecnologías y son capaces de innovar y crear entonces creo que ahí también hay un abanico grande de lo que pasa en los territorios perfecto no sé si Enrique tenés ganas de aportar esta lógica de bienvenida no simplemente digamos agregar sobre lo que comentaban recién Simón y Luz yo diría el gran desafío es el diálogo siempre porque nosotros somos parte de un gran ecosistema cultural donde la cultura pública tiene un rol relevante pero en realidad vos tenés una cantidad gigantesca de actores que hacen cultura pública pero no son actores públicos digamos todo es público siendo cultura pero donde en Buenos Aires tenés una enorme cantidad de organizaciones culturales independientes por ejemplo más de 500 espacios culturales independientes si uno toma los teatros los centros culturales las galerías las salas de música o sea y estoy hablando solamente de la cultura independiente la cultura comunitaria donde tenés centros de jubilados centros de jóvenes organizaciones sociales o sea la cultura es amplia es diversa y no pasa exclusivamente por nuestras manos me parece que hay un reconocimiento que nos hace humildes que nos hace reconocer que nuestra tarea es fortalecer ese ecosistema y la única forma de hacerlo es desde el diálogo yo creo que además nada la pandemia probablemente nos deje mejor parados en términos no necesariamente de infraestructura porque evidenció justamente las diferencias pero sí en términos de adaptación y adopción sobre todo de las tecnologías de pensar que una persona mayor iba a estar haciendo zooms y charlas por whatsapp y era impensable tres días antes de la pandemia y de golpe ahora nada los abuelos nuestros tienen justamente ese músculo ¿no? la fuerza y las familias y la escuela creo que ese es un piso interesante que va a dejar digamos una oportunidad de alguna manera lo digital siempre tiene esa doble mandato ¿no? de por un lado avanzar ser la vanguardia que está permanente explorando cómo usamos este músculo tecnológico para el desarrollo artístico pero por otro lado en términos de horizontalidad casi que tiene la tarea de dejar de ser necesario porque al incorporarse dentro de digo no hace falta tener una dirección de bibliotecas digitales todas las bibliotecas tienen que ser digitales a eso me refiero ¿no? entonces me parece que el desafío tiene que ver con eso con ampliar la mirada tener una mirada muy sistémica entender que somos un jugador más como estados en ese juego por supuesto con una responsabilidad mayor que el resto pero nuestro rol es poner la mesa e invitar a todo el mundo a sentarse alrededor de la mesa digamos y escuchar escuchar muchísimo Sí, sí sin dudas es uno de los caminos siento que estamos como casi finalizando el encuentro así que agradezco nos quedan un montón de ideas creo que las presentaciones al inicio fueron bien claras para poder llevarnos todos ideas hurgar un poco en lo que están haciendo más allá de lo que contaron los protagonistas acá de estas iniciativas como conocer en detalle contactar creo que también conocer entre muchos actores de la cultura digital que están en pleno contacto afortunadamente entre la escena chilena y la escena de Buenos Aires creo que también en cruzar un poco entender cómo se desarrollan esos contextos creativos es bien interesante y no solo quedarnos con la conversación con el conocimiento en torno a colegas creo que este cruce de entender cómo se definen y se diseñan y se implementan las políticas nos contextualiza y nos genera más herramientas para seguir estos diálogos de colaboración Enrique Luz Simón les agradezco enormemente gracias por estar confiando en la invitación que les hemos hecho la realidad es que en nuestro contexto este festival se desarrolla en gran parte gracias a un mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires que es parte de los apoyos que nos da la gestión que tenemos para seguir haciéndolo gracias Simón por también doy cuenta de las iniciativas en las que Plascode pudo tener apoyos para generar vínculos conocer la escena chilena y hace que sigamos construyendo los pasos firmes por estar en pleno contacto así que agradezco un montón a todos les pido que ya en minutos más comience la siguiente actividad que sigan acompañándonos y bueno muchas gracias de nuevo a los invitados muchas gracias un saludo gracias gracias